Lo importante es que si tú pides una marquesini, que te la den a Tini, porque si no te la van a Robini como cierta personini que se está comiendo mi marquesini. Estamos ya en el aeropuerto de Ciudad de México, vamos a viajar por la aerolínea Viva Aerobus, una de las más baratas y convenientes. Siempre te recomiendo llegar con bastante tiempo al aeropuerto, puesto que muchos viajes que son low cost presentan imprevistos, cambios de horarios, cambios de asiento o hasta suspensión del vuelo. En nuestro caso tuvimos suerte y no tuvimos ni un inconveniente, solamente una anécdota con unos chilaquiles que vas a averiguar a lo largo del video. Bueno, cambiamos 400 dólares, nos dieron 7.648, tuvimos la mala suerte de que estaba el cambio a 19.17 pesos, pero al momento de que llegué a la ventanilla, cambió de 19 a 12. Pero bueno, nosotros siempre cambiamos aquí, en el Seibanco. Así que ahí está nuestra platita, para el viaje. Ya estamos aquí desayunando, los chilaquiles. Están picosos, ¿verdad, Beli? Nada. ¿Nada? Aquí está, ahí está, la Coyo. Vamos a comer tacos. El tiempo de vuelo entre la Ciudad de México y Cancún es aproximadamente de 2 horas con 10 minutos. En Cancún no están pidiendo la prueba PCR del COVID y los vuelos están bastante convenientes. Nuestros pasajes y de vuelta costaron entre 1.000 y 1.500 cada uno. Hola. Aquí señorita. Leti, ¿qué pasó con tu chilaquiles? Si me cayó la chilaquiles y los tuve que dejar ahí, porque... Estaba muy bien dejando la huellita, como si fuera... Hansel y Gretel, sí. Hansel y Gretel. Yo era Gretel y espero que llegue mi Hansel. ¡Gretel y Gretel! Durante el vuelo no esperes que como en tiempos de antaño te sirvan una gran comida, sino que... Vas a tener que comprar los distintos combos que ofrece la aerolínea, que por lo demás no están tan costosos. También podrás encontrar todo un abanico de tours que te ofrecen para disfrutar de la Riviera Maya. Estos tampoco están tan caros, pero siempre, siempre tengo la intención de recorrer por mi cuenta. Aunque hay lugares que sí es recomendable hacerlos a través del tour. El azul turquesa del mar Caribe y sus arrecifes nos avecinaban la pronta llegada a Cancún. ¡Bienvenidos a Cancún! Había llegado a Cancún hace un chingo de calor. Está riquísimo. Bueno, corre viento. Un verero terrible, como dicen. No está de más mencionar que Cancún tiene distinto horario que la Ciudad de México. Posee una hora más. ¡Gracias! 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 Ya llegamos al aeropuerto de Cancún Y rentamos un carro que es lo más recomendable para conocer la Riviera Nos salió aproximadamente 300 pesos mexicanos más En los que el seguro En total fueron como 4.000 pesos Nos está esperando a la agencia de la cuenta acá Y ahora estamos esperando nuestro carro para que nos ya os traigan el carro Así como está quedando toda esta gente Estamos yendo a buscar nuestro carro Aquí para seguir los mapas Eran gratis, por eso los algarretos Nuestro primer destino Playa del Carmen se encontraba a una hora y media del aeropuerto Lo primero que hicimos fue ir a buscar nuestro carro que rentamos por 8 días Y que nos salió bastante conveniente Recuerda que para hacer todos los destinos turísticos de la Riviera Maya Es muy conveniente esta opción Este es el caos Como se diga aquí en el centro de renta de carros Lo que sí te digo Busca bien Porque comenzamos con un presupuesto de 700 pesos Y buscando, buscando encontramos en el mismo aeropuerto Uno que valía 300 pesos más los 100 pesos del seguro Señoras y señores, ya con todo listo, oficialmente, bienvenidos a la Riviera Maya Órale El jarro más grande que la cabeza ¡Salud! ¿Qué pasa? Guacamole ¿Está picante? ¿Tiene pancito? ¿Pancito? ¿Pan? ¿Sí? Gracias La historia es que Dale tuvo que botar sus chilaquiles en el avión En el avión Dejó el avión pasado a chilaquiles O sea, veníamos aterrizando el chilaquiles, volaban para allá, para acá Entonces ahora sí pilló sus chilaquiles La oferta gastronómica es bastante variada y está influenciada absolutamente por la comida yucateca En Playa del Carmen tienes que pagar parquímetro, te dan solamente dos horas y es hasta las 10 de la noche para que lo tengas en consideración Estamos pasando por la Quinta Avenida, un lugar que vamos a recorrer un poquito más Esta es la calle más, ocurrida más famosa de acá de Playa del Carmen Se ve mucha onda, onda, onda Esta no es una mención pagada pero hemos llegado al lugar favorito donde encuentro el helado más rico de la historia Chocolate belga La tienda de Haagen Dazs, aquí en Playa del Carmen Yo me elegí por aquí el pera blanca con raspberry Dale pon, dale pon En la Quinta Avenida no te permiten bicicletas, ni patinetas, ni ningún tipo de transportación Por lo tanto te recomendamos llevar zapatos cómodos para recorrerla y disfrutar el paseo Hay muchas razones para amar la Quinta Avenida en Playa del Carmen Es que sus más de 3 kilómetros de distancia albergan restaurantes, bares, plazas comerciales, hoteles boutique, tiendas de artesanía, ropa, zapatos, accesorios, maquillajes y un sinfín de artículos que puedes hallar sobre esta zona turística Y no. A ver encontramos el restaurant de cocina griega A ve contamos el restaurant de cocina griega Aguanta esta Una ensalada griega a $165 pesos $165 pesos, ¿dónde está la ensalada griega? Salate Ahí está Está cariño No, no está paratini, pero bueno Pero tampoco es tan cariño Sí, no está tan terrible Estas son las marquesitas Marquesitas La tradición y la historia Cuenta que un heladero yucateco No vendía lo suficiente en verano Entonces se le ocurrió Mezclar lo dulce Con lo salado Y así unió el queso con el chocolate y las frutas Formando así la tradicional Marquesita Que está hecha tipo panqueque En la masa del barquillo No ven tapicini No ven tapicini ¿Cuánto cuesta la marquesina? Mi amiguita Está dependiendo De lo que es Ajá, de lo que exactamente es Es que queremos que sea de Tela con presa Estas las encontrarás En todas las esquinas De Playa del Carmen Cancún Y toda la Riviera Maya A un costo aproximado Entre 40 y 60 pesos Playa del Carmen Es importante A la hora de comer la marquesina Poner la manini A bajini Porque se rompe Y si se pierde la marquesina Es una desgracia Lo importante es que Si tú pides una marquesina Que te la den a Tini Porque si no Te la van a Robini Como cierta personini Que se está comiendo Mi marquesina Chécate este nivel de Oxxo Oxxo playero Llegamos a Mandarina Beach Club Mirá esta maravilla Es como Un nido de pájaros Las terrazas Las palmeras Mira esta Mesa que está En el medio de la piscina Qué tal Pues ya decidimos quedarnos acá Nos robamos las Potronas Están las chicas Están las chicas Disfrutando Con buena música Frente al mar De Playa del Carmen Está fresquita La calle maravillosa Llena de árboles Donde se alojan Donde se alojan los mejores restaurantes Y se entremezclan Entre naturaleza Lo que me llama la atención De Playa del Carmen Es que hay full gringo Full O sea Más gringo Más gringo que mexicano Chécate estas poleras 75 pesos 4 dólares Tan cool No De la corona A ver si me compré unita O tómate una selfie Con la Catrina Está todo en oferta Mira 30% de descuento 30% de descuento Órale Está tan cool Este hay que llevarse Una Tulu Una mujer Escozumel Todas las patentes De Quintana Roo Chécate Un depredador 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 Saben que realmente Iba estar todo mucho más caro Pero no es así La verdad es que Las artesanías Están bastante 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 baratas Yo creo que están en oferta Por el tema de la pandemia Aunque la reactivación Aquí ya empezó hace Mucho rato ¿Qué valen? 4.50 Esto es todo Esto es de la cultura maya Mira ¿Qué valen? ¿Qué valen? ¿Qué valen? ¡Corre el gallo! ¡Corre el gallo! ¿Qué pesión es esa? ¿Esta? ¿400 pesos? ¿400 pesos? ¡Vamos! 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 Ahorita tenemos una fiesta De un local que se llama Green Mexican Soul Para que vean que está lleno de gringos acá Ahí se queda Michael Jackson Respira el aire fresco de la tarde Con olor al Caribe Mientras sientes que circula nueva sangre Por tu cuerpo Entonado por la caminata Y por el deleite de estar en Playa del Carmen No olvides suscribirte a nuestro canal El Muy Señor TV Soy Sebas Alarcón Y en este próximo capítulo ¡Guau! Vean esto Animalandia Maya ¿Dónde se puede filmar? Estamos llegando al portal maya ¿A usted pareció la película? Mira lo que encontramos aquí en la quinta avenida Aborto legal Aborto legal ¿Qué opinan? Pónganlo aquí en los comentarios Solo acá en Playa del Carmen Podría pasar esto